El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Racing vs. Guachipato que corresponde al partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Ben Spore en español como también por Fanatics y Fugotv mientras que en Argentina será transmitido por ESPN2, en Chile será transmitido por ESPN y en los demás países de Sudamérica será transmitido por ESPN como también por DirecTV Sport así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo Gracias por ver el video